Buenas noches, buenas noches, buenas noches, aquí estamos sin público pero con Patricio Barton y con el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos casi de vuelta. Casi, casi, ya la semana que viene estamos el jueves en el Caras y Caretas y el viernes estaremos en San Juan. Bueno, allí tomaremos contacto jueves y viernes con el público argentino. Después de nuestra gira por España. Hemos visitado lugares estupendos y hemos traído muchos recuerdos. Sí, algunos recuerdos son mal habidos, me parece. ¿Usted qué me está queriendo decir? Le estoy queriendo decir que ese que dice... Recuerdos gratuitos trajimos. Claro, ese que dice Gran Hotel Plaza Cataluña, me parece que no es... Bueno, quiere decir que algunas cosas las afanamos. Sí, bueno, señor, no es algo... Toallas, toallas robé mucho. Sí, sí. La toalla de hotel, ahora cada vez... Antes le ponían el nombre del hotel bien grande en la toalla. Sí. Y a mí me gusta que tenga el nombre del hotel bien grande. Sí, pero lo delata. Tiene una toalla en mi baño que diga, si es posible, un hotel de categoría. Sí, pero los visitantes entran y... La cosa es Hotel Ritz de París y otro hotel las cuatro media luna de Santo Lugar. El Hotel Ritz de París no tiene escrito el nombre grande, tiene apenas un bordado. Y tampoco les importa que se les afane. No, qué le importa, lo tienen calculado ya. Lo tienen calculado. Sí, igual no se les afana. Porque aquí tenemos, si usted me permite ir directamente al grano... Sí, sí, señor. Un informe acerca de los objetos más robados en los hoteles, en los bares e incluso en los supermercados. Ah, sí. Qué cosa se afana a la gente, ¿no? Sí, en los supermercados. Bueno, en los supermercados también. Por ejemplo... ¿Esto? No, señor. No, por favor. Producto de supermercado. Maní. Ah, esto. No, señor. A ver, por favor, si ordenamos el informe. Snacks, todas esas cosas. Claro. La gente la va comiendo. Tras hace la cola. Pero más interesante es cómo se roban los hoteles. Sí. Bueno. Adivinen cuál es el objeto más robado en un hotel. Y la toalla debe ser. Shampoo. Las Biblias. Las Biblias. En los hoteles que vamos nosotros ya no hay tantas Biblias. Pero parece que en los Estados Unidos, en todos los hoteles todavía persiste la costumbre de poner una Biblia en el cajón de la mesa de luz. Ahora, ¿dónde la va a poner? El pecador que roba una Biblia ya empezó mal. Sí. No, pero están para llevarse. Sí, no, a mí me parece que los que roban Biblias son los no creyentes. Evidentemente. Ah, usted dice como una conspiración. No creen y entonces se roban la Biblia y dicen, ¿qué me importa? A mí si yo no creo no es infierno. ¿Y para qué lo querés entonces? ¿Y para qué quiere la Biblia? ¿Para qué? ¿Para molestar? Para vender a los creyentes. Sí, pero no, señor. También muchas Biblias las regalan en algunos templos, sí. ¿Regalan Biblia? Sí, salvo que sean ediciones. Pero así, son más baratas. ¿La Biblia de bolsillo? ¿Fotocopiadas o algo? Bueno, muchas veces se obsequian. Bueno, se las guardan en la maleta, las Biblias. Pero, pasemos a otros objetos. Pilas de los controles remotos. ¡Ay! Hay que ser miserables. No ganamos ninguna. Hay que ser miserables. Sí, hay que ser miserables. Hay que ser miserables. Porque por ahí ya están usaditas. Sí, claro. Nuevas no. Claro, no se me vio... Nunca pensé en eso. Sí. O si no se las quiere robar directamente, usted tiene, por ejemplo... Lleva una bolsa con pilas que no andan. Y las reemplaza. Y las reemplaza. De arriba de acá. Y les pone... Ya las lleva de acá. Pero ya parece un trabajo ya llevar las pilas. Bueno, bueno, señor. ¿Qué querés? Que el tipo venga a traerte las pilas a tu casa todos los meses. No, está bien, pero me parece que se... Las baterías son muy populares entre los huéspedes. Por ello, dice... No lo piensan dos veces antes de llevárselas. Es más, se afanan a veces el control remoto nomás. ¿Directamente? ¿Petero? Claro, como si en la casa tuvieran un televisor igual al del hotel. ¡Qué rato! Es raro tener un televisor igual al del hotel. Sí. Porque son todos televisores medio polacos. Sí, que no se sabe. Lo que hay en los hoteles. Que usted para poner el programa de Pedro Brieger... No, no lo encuentran. No, no lo tienen. Tiene que andar de... No, y hay hoteles, hay hoteles en los que le entregan el control remoto y la llave y usted devuelve el control remoto y la llave. No, no, pero en los hoteles High Life o no. No, en eso no. Pero... En los de rutas, sí. Yo lo que observo es que muchos televisores son de muy difícil manejo. Sí, no, pero se pasan de modernos. Ya quieren una modernidad. O no se puede prender o no se puede apagar. Claro. Y no podés cambiar canales. No podés cambiar canales. Se te prenden una serie de cosas indeseables. Bueno, como el de la casa de uno también. Sí. Dice, jarrones para flores. Hay que robar un jarrón, ¿eh? No, de bueno. Hay que tener espacio en la valija también para llevar su jarro. Hay unos jarrones muy lindos en el Radisson de Montevideo. Pero en el lobby. Enormes. No, no. Pero están... No te lo podés llevar. ¿Qué están pegados? No, porque son... En realidad, ahora que me acuerdo, son veladores. Claro. Son jarrones que arriba tienen la lamparita y están atornillados a la mesa. Ah, o sea... No te lo podés llevar. O sea que intentó. Son tan grandes, claro. Tironeó un poco y veo que no... Son como los cuadros también que hay en algunos hoteles. Sí, sí. Están atornillados a la pared. Yo me quejé en uno, ¿sabés? ¿Por qué? Y le digo, ¿por qué atornillan los cuadros a la pared? ¿Qué se piensan? ¿Me los voy a afanar? Y bueno... No, señor. ¿Cómo? Ah, no, señor. ¿Qué? No, bueno, sí. A mí me tratá bien, le digo. Pero ¿por qué? Es raro, pero también es raro que usted comprobó eso. ¿Por qué se dio cuenta? Para ver si sospechaban de mí. Claro. Nadie se da cuenta de eso. Salvo que te los quieras afanar. Sí. Lo mismo el secador de pelo. Muchas veces está fijo el secador de pelo. Está fijo. Sí, yo me lo afano con azulejo y todo. Sí, es como un teléfono público. Carrones para flores, dice. La desaparición de estos objetos es constante. La pérdida económica ha sido mucha. Por lo cual, los hoteleros han llegado al extremo de empotrar, pegar, fijar los objetos para evitar este tipo de errores. Muy bien, señor. Lo que yo le acabo de decir. Afanarse las bebidas del minibar. Y, pero eso te las cobran. Te las cobran. ¿Cómo hace? Claro, lo que pasa es que le cobran por todas las que se afanaron antes. ¿Vio lo que valen las bebidas del minibar? Es un trago, ya vale el... Dice, a veces el precio, que es tremendo, cuesta... Es abusivo. Cuesta verdaderamente un potosí. Sí, es cierto. ¿Sabe cuánto vale Nota al Pie? ¿Una botella de agua en un cine de Buenos Aires? No, 25 pesos. 80 pesos. Una botellita de agua. Es más cara que la entrada. Una botellita de agua, sí, vale eso, 80 mangos. Impresionante. Bueno. Listo, salgo de la Nota al Pie. A veces los huéspedes consumen una botella con agua u otro líquido y, sin la menor vergüenza, rellenan la botella con agua de la canilla. Por favor. Toda turbia. Está marrón el agua. Ah, pero es buena idea, queda igual. No, pero... Las cadenas de hoteles, dice, ahora ponen sensores en el Servivar. ¿Sensores de qué? Ah, que usted lo abre y lo cierra, lo abre y lo cierra. No. En la botella, algo. No es más caro poner el sensor que... Sí, sí, que por dos pesos y una botella. Las canastas donde se coloca el shampoo, el jabón, las canastitas. Sí, sí. Se afana la canastita. Las canastitas. Las canastitas, sí, señor. Ahora, ¿las cosas están para servirse y llevarse si uno no usa todo? Yo creo que sí, pero algunos interpretan mal y creen que la canastra también es para servirse. El peine, por ejemplo. Yo creo que si usted lo necesita para... Tiene que seguir de viaje y necesita el peine urgente, sí. No, pero si yo lo uso y no lo uso más, lo dejo. Lo lleva y lo deja para el siguiente pasajero. Que hoy me contagia la caspa, la ceborrea, los piojos, todo. Para mí esos peines tienen un pedigree, sabe cómo vienen usados, ¿no? Algunos están encerrados en una bolsa de nylon, lo mismo que el papel higiénico. Buenas tardes, soy el encargado de negocios del hotel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo queremos felicitar, es espectacular. Muchas gracias. Le quería decir que los peines, una vez que se marcha cada pasajero, son lavados minuciosamente. No, pero lavados no, no son descartables. Puestos en un artefacto parecido a lo que es un horno microondas, que mata todos los microbios. El esterilizador. Así que usted puede usarlo. Ah, bueno, con total confianza. Con total confianza los peines. Qué bien. Es un servicio más. ¿Y qué me dice del calzador? ¿A qué se refiere? No, veo que viene, muchas veces viene entre los artículos. Se lo pueden llevar. Es un obsequio de la cadena Cinco Estaciones. Bueno, está bien. Yo también le quería preguntar porque hay una especie de anotador y un lápiz. ¿Me lo puedo llevar? No. ¿Por qué no? Eso, porque usted sí puede usar alguna hoja. Sí, tiene 10 hojas el anotador. Bueno, entonces lléveselo. Sí, con suerte. Tenía 200. Claro. Pero van quedando menos. Lo mismo, ¿vio? Que cuando usted ocupa la habitación, recién llega, va a ver el baño, a veces el papel higiénico está por la mitad y le doblan la punta, ¿vio? Sí. O le pegan una calcomanía. Sí. Una como esta. Sí, serio. Y yo lo que diferencia es un hotel bueno y uno malo. El bueno... Cambia todo el rollo. Cambia todo el rollo. Y cuando se va un huésped, no me sale nunca la palabra, cambiamos el rollo. Bueno, sí. Directamente. Igual es un desperdicio. Salvo que recién lo empiece. Y bueno. A veces es una picardía, le digo yo. Sí, pero mire lo que es esto. Dice, estamos perdiendo en todo el mundo 112 millones por año. ¿Por los papeles higiénicos? Entonces yo le dije, bueno, cuando recién está empezado un papel higiénico es una picardía tirada. Sí, pero mire cómo está este. Le faltan dos vueltas para el cartón. Le faltan dos vueltas para el cartón. El canuto solo. Ah, no sé. Y le pusieron la tampilla. Claro. ¿Después de cuántos metros es recién empezado eso? No, hasta ahí máximo dos metros. Ah, bueno. Después ya le cambiamos. Le cambiamos, sí. Porque usted se da cuenta. Cuando el rollito está chico. Y sí. Entra el huésped y dice, ¿en qué hotel estoy? Bueno, sí, pero... ¿En qué establecimiento tan mísero me estoy hospedando? Porque, pero vio que le doblan la punta. Ah, eso es lo peor. Y ya está. Lo peor, porque el tipo dice, y encima, si quieren hacer los delicados, doblándole la punta. Para eso déjenlo ahí, medio como con marcas de uno. No, señor. No, por favor. El de garro. O mal enrollado. Vuelto a enrollar. Sí. Por favor. Le quería hacer una pregunta, ya que estoy. Sí, buena tarde. Porque vi que me dejaron tres toallas. Son de distinto tamaño las tres. Hay una pequeña, otra mediana y otra grande. Distintas partes del cuerpo. Usted elija. ¿Hay una que es para el piso? ¿Cómo? Si usted la quiere usar. Hay una que es para el piso, para poner los pies. Esta. No, señor, por favor. Es verdad que hay una cuarta, una cuarta toalla. Que es una cruza de felpudo y repasador. Sí, que está a veces montada en el borde de la bañera. Claro, esa. Entonces usted no sabe si ponerla y pisar, si secarse con ella. No, esa es para pisar. Para mí es para pisar. Porque usted sale toda mojada. Ah, pero yo era el tipo del hotel, así que es para pisar. Esa es para pisar. Tengo que afectar una seguridad. Sí. Le hago otra pregunta, ya que estoy. Sí. Hay unas pantuflas muy bonitas, blancas, con una sola muy delgada. Sí. ¿Me las puedo llevar o son...? Sí, porque esas son de gentileza. Son como sándwiches. Sí, son una de gentileza. Sí. Es un sándwich de miga hecho pantufla. Sí, sí. A veces cuando sobran sándwiches de miga en el restaurante, entonces esperamos que se endurezcan un poco y hacemos chancletas. Bien, otra cosa que se roban mucho, las toallas grandes. ¿Por qué dice grandes? Las grandes y las chicas también. Las toallones. No, pero si usted va a robar, va a robar. Las toallas son las primeras en ser empacadas por el huésped, ya que es un artículo de primera necesidad en el viaje. Lo curioso es que la desaparición de este artículo ha provocado que suban las tarifas hoteleras. Claro. ¿Por qué se cree que están tan caros los hoteles? Porque la gente se apana las toallas. Eh, pero tanto. O sea, soy un empresario. Sí, pero tal. El aumento de los precios siempre es culpa de la gente. No, bueno. No del empresario. Yo no robé nada. La gente que quiere ganar buenos sueldos, bueno, entonces tenemos que aumentar los precios nosotros. Bueno, sí, pero mire, yo no me robé ninguna toalla. Y tengo que estar pagando estos precios. Señor. Acá dice, tan solo la cadena Holiday, no, Holiday Inn. Sí. Así. Reconoció que en el 2008 le afanaron más de medio millón de toallas. ¿Medio millón? Medio millón. ¿Cuántos huéspedes tuvo? Eh, no sé. Creo que cien mil. Claro, sí. Afanaban todo. Después roban también planchas, relojes y DVD. ¿De dónde? No lo sé. El huésped ve en el hotel una oportunidad de amoblar su casa y se llevan... ¿Qué? ¿Los sillones? Relojes. Ah, los relojes que están en la mesa de luz. Ah, sí, claro. Tienen un reloj eléctrico. Al reloj eléctrico. Sí, los podés arrancar de la pared porque tienen... Están unidos por un cable nada más. Sí, bueno. No se puede desenchufar, pero se puede arrancar. Después está el DVD. Bueno, ahora ya no hay más en ningún lado. Pero también planchas. Hay hoteles que tienen planchas. Yo me afano siempre. Pero para qué quiere la plancha. Además, nunca vi planchas dentro de la habitación. Sí, cómo no. Habitación ejecutiva. Sí, tiene planchador. No solo plancha, tiene la tabla de planchar. La tabla. A ver, me voy a planchar la guita yo. Y a planchar la guita porque la traigo en el bolsillo y se me arrugó. Entonces plancho la guita. Señor, por favor. Antes de salir con una mina. No vas a sacar del bolsillo la guita arrugada como minguito. Y bueno, señor, sí. Yo la plancho y armo un pacoy. Sí. De boca hay unos dólares. Sí, sí. Y en el medio hay papel de pizzería. Señor. Sancó así y digo, a ver cuánto es. Y la mina ve el pacoy. Pero no exhiba eso. Este hombre es muy rico. Acá dice, lo más sorprendente de estos productos es cómo logran sacarlo sin que el personal se dé cuenta. Y pero porque no está presente el personal. Uno lo roba cuando está solo. Que te van a avisar a la valija. No, bueno. Tiene que agarrar trompada. Pero le suena de pronto el reloj y se robó. Le hace pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip no sé señor estás desarmando de la habitación se afana en el relleno de las almohadas pero como y con que lo reemplazan y porque no se lleva la almohada también deja la funda como si con ello nadie se diera cuenta de que le falta el relleno hay una alternativa que mete una toalla pero ya se la robó también se afana los secadores de pelo y los toalleros claro el secador de pelo está siempre abrochado pero igual que el reloj por el diablo lo arranca llama a un cuñado algo le hace y usted tiene un secador pero robado no importa señor estamos entre malandras se afana la vajilla también los platos pero en que momento tiene que llevar una valija vacía para llevarse todas las cosas que se afanó son recuerdos ahí los roban del servicio del restaurante piden servicio de habitación tráigame un plato de algo se morfan algo y se llevan el plato después del área de la piscina también afana muchas cosas qué hay si no hay nada la reposera la afana en platos también la gente el de al lado se pide un sándwich y se le afana el plato las toallas pero encima ahí lo ve todo el mundo se va con la malla y el plato en la malla le afanás toallas a otro tipo ni siquiera saben que sos vos eso sí eso sí la uno tiene una doble toalla una sombrilla dice el robo en los hoteles ya se ha vuelto un fenómeno cotidiano el huésped se lleva a las cosas sin pensar en las consecuencias que no sólo afectan a los hoteleros sino también a las personas que atienden las habitaciones que tienen que pagar el robo con su sueldo ah sí no sabía esto es que andan quejándose los de Holiday Inn se tiene que quejar el botón y el otro claro ah no sabía que era responsabilidad no puede ser esto no puede ser bueno y además dice las pérdidas económicas de los hoteles los puede llevar a la ruina si se lo hacen pagar al ñato que cuida imagínese que entra la la mucama y no hay televisor lo tiene que dar para ella y bueno pero tenemos además los 10 objetos más robados en restaurant o bares sí cenicero bombitas bombitas y del baño ah se afana la bombita que la luz del baño la laparita claro y bueno pero no hay que subirse arriba de papel higiénico se afana del papel higiénico el botón de la cisterna también el botón es verdad el botón del inodoro o la cadena se la afanan bueno está bien se afanan todas las cosas del baño porque nadie va a andar vigilando claro después que te van a revisar los bolsillos claro entra atrás uno del restaurante y dice usted fue el último que entró que fueron al baño falta la cadena no pero pudo haber sido el anteúltimo el tipo dice no porque entre persona y persona entro yo claro y ese flotador si ceniceros eso es lo que dice si gel de baño si el jabón líquido que sale de un aparatito lleva una botella de lavandina y se mete todo ahí abierto y tiene gel para todo el mes bueno si pero usted vuelve a la mesa con la botella de lavandina que la apoya bueno que me decías mi amor no flores o plantas también se afana aquí no del baño los centros de mesa la tapa de retrete la tapa lindodoro y como se la lleva no se la tiene que meter en la ropa claro en la ropa adentro de la revera en el pecho si usted es ancho de cadera si se lo pone abajo el pantalón si mira dice parece una herradura como el cuerpo atrás después cubiertos cubiertos muy fácil si si bueno y todo eso salero que cosa si salero pimentero esas son cosas para afanar en los salero si si en los bares se puede robar mucho también las cosas con los que hablen una tetera servilleta servilleta yo en Bavieca también me las pongo ¿sabes qué hago? me las pongo acá como si me las colgara del cuello como para comer claro y se me van para adentro ah se las vas metiendo y después sale inflado de servilleta dice ¿cómo comió? si inflado de servilleta va el tipo bueno sería ver cuestión de ver qué es lo que opinan nuestros oyentes acerca de estos robos que realmente me avergüenzan a mí como argentino bueno tenemos algunos poquitos mensajes pero ya irán llegando con el correr de los días al facebook de la venganza será terrible que es facebook barra la venganza radio recuerden jueves estamos en ya en el auditorio caras y caretas y el viernes 5 estaremos en san juan san juan muy bien muy bien verónica puliese hola dolina ¿cómo estás? cada día te encuentro más ocurrente ¿qué tomás? ¿cómo hacés? ¿cuál es el secreto? quiero contagiarme de ti bueno saludos para todos desde Uruguay de verónica ve O'Uría dice hola vengadores gracias como siempre por todos estos buenos momentos que nos brindan siempre los requiero dice ve O'Uría bueno pido la marcha turca bueno Ignacio Núñez Avendaño dice y si tocan Glory of Love de Peter Cetera los maté ahí dice el mismo Ignacio no le vamos a decir al trío dice excelente Billie Jean pero usted lo conoce el tema todo muy poco Peter Cetera un artista conocido del pop pero el tema no lo recuerdo Micaela pregunta este jueves ¿se los puede ir a ver? sí únicamente el jueves estaremos en el auditorio Caras y Caretas porque el viernes estamos en San Juan muy bien así que venga 8 de la noche en Venezuela 3.30 en el regreso a Buenos Aires aquí Lore Rowe dice a ponerse los tacos dice manda un dibujito de un taco no sé a qué se refiere pero bueno me sumo a su Daniel Escobar pregunta dice si no leen los mensajes ¿es pertinente volver a escribir el mismo mensaje al día siguiente y así hasta que sea leído? sí o es muy de perdedor eso y es de perdedor y además que ya una vez que nos damos cuenta de la maniobra claro no lo leemos nos empecinamos sí, sí nos emperramos sí, sí ahora no se lo leo y no se lo leo ni ese ni ningún otro no porque ya lo marcamos porque recoroso sí, lo tenemos marcado pongo un resaltador así vamos a marcarlo a este también sí, sí marcarlo a ese Gonzalo Maidana buena semana Vengadores desde Mina Clavero escuchamos en la radio comunitaria Tinku Tinku abrazo enorme Inés Gómez dice hola le pido el trío sin nombre atienda ya por favor sí, ahí voy le pido barro tal vez de Espineta yo se lo pedí mil veces al trío sí y no quieren y no sé por qué no lo hacen porque es un temazo que les saldría bárbaro pero son unos sinvergüenzas pero ¿y por qué no lo quieren hacer? no, no sé yo creo que lo van a hacer en algún momento ¿pero en qué momento? se ajusta al formato acústico va bárbaro tal vez es un temazo Elena Mateini buen día venganza promesa permanente de alivio semanal acá hay un oyente que firma como viajar, comer, amar es el título de una película dice desde Río Ceballos esperando verlos en Córdoba gracias por hacerme reír vamos a ir a Córdoba sí, pero falta mucho sí, más o menos estamos en noviembre el mes que viene Irene Ventriglia desde San Fernando bueno qué semana qué semanas todas todas son iguales Olga dice al diablo con el nervio asiático y otras yerbas sí y así no sé a qué se refiere que quiere bailar bueno vamos a hacer inmediatamente una pausa continuamos en la venganza será terrible estamos hoy sin público presente pero muy pronto los recibiremos primero en Buenos Aires el jueves de la semana próxima y el viernes estaremos ya en San Juan atención hablaremos esta noche de algunos caprichos o costumbres de sultanes del imperio turco otomano así que podemos comenzar con Mehmet IV atención que se convirtió en sultán del imperio en el año 1648 tenía seis años Mehmet fue el sultán más joven de la historia del imperio otomano cuando Mehmet tuvo la edad suficiente para gobernar no lo hizo delegó en el vizir Mercifón Lucar a Mustafa Pasha todas las responsabilidades del estado y dedicó entonces todo su tiempo a la actividad que más lo estimulaba la caza le gustaba tal era su pasión que fue conocido como Mehmet el cazador el cazador en general es así solía ir de excursión de caza a Edime eran tan efectivas esas excursiones que llegó a agotar la fauna de la campiña de aquella localidad el cronista Rico escribió nunca un príncipe fue un cazador tan infatigable bueno nunca estaba tranquilo sino continuamente en los campos a cabalio en ocasiones calopando a medianoche un loco de la cacería un loco para la corte las cacerías no solo eran tediosas sino problemáticas y caras ya que allí donde el sultán iba todos eran convocados para ayudarlo en ocasiones 30 o 40 mil hombres eran designados para recorrer los bosques durante 3 o 4 días rodeando y empujando toda la casa y las bestias salvajes al interior de un círculo mirá vos cuando los animales estaban rodeados llegaba el sultán Mehmet quien bueno entusiasmado se lanzaba tras los animales con perros y cañones mataba cañonazos sucedió que tal pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo el sultán convocaba a miles de hombres al rastrillaje de animales en inviernos rigurosos y muchos murieron por el frío aquellas levas para la caza continuaron y el descontento popular creció en el año 1683 el gran el gran vizir Mersifonlú cara Mustafa Pasha convenció al sultán para iniciar una gran expedición contra Viena como sabemos aquel intento fracasó y tras dos meses de sitio el derrotado ejército turco huyó a la desbandada Mersifonlú cara Mustafa Pasha condujo el resto de su ejército a Belgrado donde el vizir fue decapitado por el sultán mira vos la derrota otomana animó a las potencias cristianas a formar una santa liga para iniciar una cruzada contra los turcos y fue entonces como Austria Polonia y Venecia se reunieron y con el apoyo de Inocencio VI invadieron los dominios otomanos desde varios frentes bueno mientras Mehmet IV cazaba algunos algunos funcionarios advirtieron al sultán que si no dejaba de cazar su trono estaría amenazado Mehmet hizo caso del aviso y abandonó las cacerías durante un mes pero la infelicidad que sintió y las noches en vela que le provocó este abandono hicieron que volviese a retomar su actividad favorita estaba viciado directamente fue entonces cuando las tropas se revelaron y decidieron encerrar a Mehmet cuarto en la famosa jaula aquel sitio donde iban a parar los hermanos varones de los sultanes para que no pudieran amenazar al trono se lo iba a deponer para hacer sultán al príncipe solimán que era más diestro se suponía para resistir a los invasores un día Mehmet fue sorprendido por varios soldados mientras intentaba atrapar un zorro fue depuesto se lo encerró en la jaula donde pasó sus últimos cinco años de vida ya que murió en 1687 otro sultán cambiamos de sultán otro sultán y otra costumbre extraña este fue Ahmed III tenía 30 años cuando ascendió al trono en 1703 había pasado toda su vida encerrado en la jaula fue un sultán calígrafo varias de sus obras decoran las cámaras del palacio Topkapi que hoy es un museo pero lo que más le gustaba a Ahmed eran los tulipanes instituyó unos fastos anuales para celebrar la floración del tulipán que en turco es lale el idioma turco es muy fácil tulipán se dice lale y todo así por el estilo por favor no sé si están Ahmed desarrolló tal pasión por el tulipán que su reinado es conocido como lale debri la época del tulipán y al mismo sultán se lo llamó el rey tulipán 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 los maderos de san juan gritaban los muchachos en la plaza el festival del tulipán tenía lugar en los jardines del cuarto patio de Topkapi donde se construían hileras de anaqueles para sostener jarrones de tulipanes alternados con diminutas lámparas de vidrios de colores qué sé yo esferas que contenían líquidos de tonalidades diversas y el sultán se sentaba en el trono y desde allí se divertía con sus cortesanos y con las mujeres de su harén el súbdito que se acercaba con el mejor tulipán ganaba una renta imperial de por vida espectacular imagínese Ahmed creó un puesto especial conocido como maestro de los tulipanes y de las flores cuya carta de presentación llevaba la siguiente declaración imperial inscripta aparentemente por el sultán que también era un poco poeta dice así lo leo ordenamos a todos los jardineros que reconozcan por su jefe al portador de este diploma que sean todos ojos en su presencia como el narciso todos oídos como la rosa que no tengan diez lenguas como el lirio que sean modestos que se mantengan como el capullo de una rosa sus labios cerrados que no hablen antes de que se les toque como el jacinto azul que esparzan su perfume antes de que los hombres se lo pidan finalmente que se inclinen humildemente ante él como la violeta y que no se muestren recalcitrantes y no dice como que no dice como que la atención del sultán en las flores y en los tulipanes lo distrajeron de una disputa política que lo llevó a la ruina un albanés llamado patrona Jalil aprovechó el descontento que muchos tenían por el lujo y la ineficacia de la corte y armó una insurrección los jefes fueron además de patrona Muslú el frutero y Ali el cafetero ellos condujeron a unos 30 de sus seguidores al barrio del mercado de Beyazid hicieron un llamamiento a la población para que los ayudase a aplicar la seriat la sagrada ley del islam que había sido violada por el sultán con su estilo de vida hedonista y el primero de octubre de 1730 Ahmed abdicó en favor de su sobrino Mahmut y fue como en el caso anterior a parar a la jaula hasta el fin de sus días allí se dedicó solamente a una cosa a cultivar tulipanes en pequeñas macetas claro digamos para terminar apenas algo acerca de Selim II el hijo y sucesor de Solimán el Magnífico allá por el año 1566 a Selim se lo llamó el borracho el cronista Knowles escribió era la estatuna pequeña y de pesada disposición su rostro más hinchado que gordo era el de un hombre ebrio Selim confirmó en su puesto a Socolium Mehmet Pasha como gran vizir y verdadero gobernante el sultán creía que estaba destinado a disfrutar los placeres del harén sin que nadie lo molestara del harén y del vino porque como se ha dicho le daba al ricino y no le gustaba sufrir las molestias de los asuntos de estado las muchachas de su harén que no le gustaban las mandaba al palacio de las lágrimas del cual hemos hablado mucho aquí el Eski Saray allí iban las mujeres que ya estaban viejas o las mujeres de los arenes de anteriores sultanas que él no las quería y así también las feas bueno Selim se la pasaba escabeando todo el tiempo sin caricaturizar se ha dicho de él que por largos periodos siempre estaba con una jarra en la mano la actuación de algún cómico a veces lo hacía reír tanto que se desmayaba a veces le sobrevenía el pudor y para no desentonar obligaba a beber a sus acompañantes hasta que no estaban todos mamados no se deten si no no vale Selim terminó mal por la bebida murió en el harem de Top Capi el 15 de diciembre de 1574 en verdad se cayó en el baño borracho y se dio un golpe en el marote chau se murió no se dio cuenta pasó de un mundo al otro claro pasó de un sueño al otro vamos a escuchar para ilustrar estos asuntos la milonga que se llama duelo kurda en la interpretación de Jorge Vidal en homenaje a Selim al último de los sultanes precitados fue el fondo en el conventillo de Don Genaro Polenta allá en la pieza cuarenta murió el compadre de Gillo mozo dao albina grillo de la cabeza hasta el suelo no faje este desconsuelo ante ayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo el sindicato del vino y los kurda de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio desocuparon la pieza y chifla fostro y calambre acomodaron al fiambre arriba dos bordalesas la viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de Guingao y otra de los ocho hermanos las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan Chile y Mendoza la parentela fanosa conociendo a los muchachos convidaba con quebracho semillón blanco y clarete como pibes al chupete se prendieron al vinacho cerquita de la mañana el estadio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana el llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio el lío fue tan notorio que saliéndose del jonca el finau tiró la bronca y se fue otro velorio era Jorge Vidal en la venganza será terrible duelo kurda continuamos en la venganza será terrible estamos sin público presente pero aproximándonos ya a recibirlos nuevamente en la Argentina en este caso en Buenos Aires el jueves en el auditorio caras y caretas y en San Juan el viernes el viernes allá en San Juan ya está todo está todo preparado muy preparado para bien señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento mamá voy a pasear el perro ay que afectado un informe que se refiere a los errores que muchas personas cometen al pasear sus perros atención amigos pasear a un perro no significa únicamente bajarlo a la calle va mucho más allá es un momento para que el perro se relaje y el bienestar del animal debe ser lo primero que uno debe tener en cuenta muchas veces es casi una urgencia del animal lo dejan muchas horas en el departamento encerrado encerrado nosotros buenas tardes somos de la asociación protectora de animales especialmente el perro no bueno no sé si especialmente el perro pero es verdad que hay lugares que no son aptos para perros de gran porte no señor no a continuación vamos a dar lectura a algunos de los errores a ver por favor los más comunes por ejemplo impedirle al perro oler ¿cómo le va a impedir? bueno claro cada vez que el perro quiere oler le tiran de la correa bueno y le dicen dejate de oler claro pero el perro se le tiene mucho se le tiene pero es la única diversión que tiene lo mismo que ponerle una antifaz y taparle los ojos esto forma parte de la naturaleza claro me interpreta cuando llevan a cabo este comportamiento suceden dos cosas muy importantes cuando un perro está oliendo se está relajando el perro estresado o un perro muy inquieto o ansioso se verá beneficiado de oler sin que nadie lo presione huele cuanto quieras o perro dígale a usted le permite relajarse y canalizar su nerviosismo ¿usted cómo canaliza su nerviosismo? bueno oliendo no oliendo no porque usted no es un perro ojalá ojalá uno pudiera tranquilizarse oliendo algo pero muchas veces la persona lo toman a mal si uno está olfateando claro imagínese otra cosa es que el perro puede perder el olfato si no lo ejercita usted no lo deja oler claro y después cuidado porque el perro reconoce todo por el olfato si bueno a uno uno viene caminando por la vereda y ya el perro atrás de la puerta no es que le mire la cara a ver si es uno ahora hay maneras de vio que todos tenemos un olor particular diga que lo diga usted no le estoy diciendo que no nos sentimos nosotros sino los perros ahora hay manera de acentuar el olor propio o sea hay un nivel de 0 a 10 me imagino que si usted por ejemplo o es siempre constante cuando come ajo ajo no pero ese no bueno pero ese es el olor a ajo pero digo dentro de su olor propio bueno a lo mejor transpirando es eso no sé había que preguntarle algún médico como puedo hacer para que mi perro me huela mejor y me reconozca a las tres cuadras ya no se ponga mucho perfume claro eso no conviene ni lavarse tanto y mismo capaz que usando también la misma ropa una y otra vez claro eso puede ser pero ahora con la higiene y todas estas supersticiones burguesas el perro el perro no te alcanza a oler hay gente que viene con un olor de oles pise y el perro dice que puede venir cualquiera y si todos tienen el mismo olor claro las personas actualmente todas tienen el mismo olor bueno no sé si todas tienen el mismo olor a mí eso no me gusta a mí me gusta como era antes y como era antes cada uno no sé pero nadie usaba tanto desodorante todo eso lo que pasa que también el perro es una especie que ya viene degradándose fue lobo y mirá en donde vino y ahora es un caniche toy pensar que esa cosa antes fue un lobo y ahora viene un caniche que pesa medio kilo y la decadencia de occidente y huele peor además no sabe oler tampoco algunos que casi ni nariz tiene ya claro no tienen pobrecito y bueno entonces usted tiene que dejarlo oler como un entrenamiento y sabe que yo a mi perro le hago pruebas de olfato a ver por ejemplo me pongo a oler cosas una media cosas claro una media una flor una rosa y lo hago oler y ahora ole acá y el perro va tomando como un gesto entre descubrimiento y asombro pero que hace después usted le pregunta al perro no no pero entrena el olfato es como ir al gimnasio usted va al gimnasio hace abdominales el perro va a oler de eso se trata bueno tampoco trate de oponerse usted al perro cuando el perro le tira de la correa bueno eso es lo que yo estaba pensando yo me comporté muy mal con mi perro no me diga y si porque le tironea primero que no lo dejo oler cuando quiero oler algo lo arrastro no yo generalmente quiero oler cosas que hicieron otros perros antes y usted lo que tendría que hacer es dejar que el perro lo lleve a donde él bueno no pero sabe que es muy incómoda la situación por ejemplo usted está en una situación de seducción con un perro no con una dama pero usted está con su perro la correa y el perro empieza al mismo tiempo bueno a veces pasa empieza a olerla que en la plaza se encuentran mujeres que van con perros y hombres que van con un perro y mientras los perros se entretienen uno empieza claro pero el señor plantea el caso usted viene con el perro y la señorita no tiene perro viene así en pelo pero claro y el perro empieza a olerla si la quiere reconocer a olfatearla en detalle y usted está conversando con toda la delicadeza y por ahí la mina se enoja y dice dígale a su perro que se deje de olerme y vio que el perro no conoce las reglas del decoro no tanto te huele un roto como un descocido sobre todo el roto es lo que más huele si anda el perro entra atrás de esas búsquedas no me haga reír por favor es difícil señor bien dice en todo caso hay que dejar que el perro a veces si hay que guíe el paseo si pero puede ser muy caótico el paseo llevado por un perro si el perro además está desaforado por ejemplo en la playa vio cuando llevan un perro a la playa no entiende el perro no entiende que es la playa que es todo eso que es eso no es un animal marino no incluso embarcado el perro adopta esa clásica tutti morata que se reconoce como perro en bote va sentado no hace nada el perro no hace nada está ahí mirando está todo inestable bien tampoco hay que gritarle o pegarle cuando el perro se enoja con otro perro y que hace entonces lo deja que se mate claro porque acá el perro interpreta como que uno también está ladrando de repente si el perro empieza a ladrar y uno dice es como que ladra también bueno se le grita así acá dice que nunca hay que pegarle a un perro si observas que ladra o intenta atacar atracar no bueno también atacar pero bien a otros perros tienes que acudir a un profesional un abogado no señora un médico a un veterinario no son entrenadores de perros para mi son entrenadores de perros si era cierto eso si buenas tardes buenas tardes yo vengo porque mi perro se pelea con todos los perros y a veces me veo involucrado en riñas de perro incluso bueno con mi novia a mi novia el otro día le arrastraron cinco cuadras bueno no si es grave no es su perro por lo visto tiene su perro de guardia claro si bueno pero usted que servicio cumple como estrenador bueno nosotros lo entrenamos con distintos fines que pueden ser el fin es que no jorobe el perro bueno pero tiene un perro que necesita de espacio soy yo el que necesita espacio pero el perro también además al ser un perro si pero acá el que le garpa soy yo no el perro trabaje para mi si no cobrele al perro bueno señor pero usted garpa como dice usted en su idioma si lo hace en función del bienestar del perro del bienestar no en función de mi bienestar señor no le estoy diciendo que cada vez que ve otro animal de su misma estirpe si le ladra lo muerde está nervioso el perro porque está cargando con algo que no es de él que es un etólogo un etólogo si es un especialista el doctor lo explica mejor que nadie claro si ustedes son socios o pareja si no trabajamos no vio que el consultorio está pegado si compartimos el alquiler del consultorio compartimos el alquiler somos compañeros de la facultad de veterinaria yo me dedico más a lo que es perro ganado ah ganado y el perdido yo perros gatos y macotas si entonces voy a hablar más con el señor usted que me viene a compadrear si no es una vaca es un perro bueno pero de todas maneras sé porque veo perros si bueno pero yo no ando paseando vacas que se pelean con otros perros usted ve que las vacas les mugen a los perros no señor pero bueno muy bien yo lo que le puedo decir es que el perro está nervioso a primera vista lo que estoy viendo es que el perro está nervioso bueno pero está nervioso porque por algo o le falta espacio o lo están exigiendo mucho o no lo dejan oler para mí o le falta espacio si o está nervioso o no lo dejan oler si bueno eso estamos diciendo yo no lo dejo oler yo no lo dejo oler ah bueno entonces porque yo tengo novia y él se pasa oliéndomela bueno y bueno oliendo a ella a mi novia bueno sí ya entendí señor pero ahora quizás su novia su novia tiene mascota porque quizás ella claro si trae hay novias claro a lo mejor yo le regalo una mascota a mi novia eso sería ideal y mi perro entonces en vez de olerla a ella empieza a oler a la mascota le podemos conseguir una perra bueno eso podría ser a veces eso complica la pareja humana porque la pareja de los perros empieza a funcionar mejor que la suya claro si no sería ninguna hazaña por otra parte bueno tampoco tiene tanto que concordar una pareja de perros no pero por eso y ella que habla tanto no bueno pero si a ver lo que les pasa a las vacas bueno señor pero lo veo lo veo donde vio una vaca olerle la novia al ganadero no bueno no ocurre eso con la vaca igual coincidimos en el diagnóstico creo y si porque se toma como ejemplo después un novia le dice mirá como está el Bobby y no vos una cosa que quiero preguntar si le puede dar un tranquilizante porque dice el perro está nervioso por ahí le encajamos una pichicata marca cañón y el tipo se queda tranquilo tenemos unos sedativos pero son de uso muy particular para un viaje para un momento que por ejemplo lo tenemos que operar lo dormimos antes bueno si eso se y de que lo podrían operar al perro no no es no es a la carta ah no no es a la carta las operaciones señor es algo serio entrar a un quirófano bueno discúlpeme ya lo voy a consultar no yo tengo que permitirle a mi perro que se relacione con otras personas o perros también o tengo que aislarlo porque también a mi me dijeron que una cosa si el perro tiene problemas de conducta ya sea que me huele a la novia y se pelea con los perros de la calle porque no lo encierro me han dicho bueno no pero eso es peor puede ser contraproducente se pone más arisco y más nervioso entonces pero a usted le gusta por ejemplo que se lo acaricien en una plaza si a mi me gusta que se lo acaricien a mi si al perro en una plaza si viene una persona extraña y me lo empieza a acariciar porque veo que se acercan y le dicen ay que lindo primero te acarician el perro y después te acarician la novia no señor le preguntan y como se llama yo bueno no Osvaldo Bonesi no no el perro el perro y ahí empiezan a hablar del carácter del perro mi perro es de Tauro pero no son de apá si tienen tendrían que saber uno el signo del perro si creo que se sabe es un tema de conversación interesante hay horóscopo si es perro de Tauro es un perro muy centrado en sus ideas le gusta comer dormir ahora y en el horóscopo chino el perro el perro que nace en el año del perro es perro dos veces o es humano es perro con ascendente en el perro claro por ahí en horóscopo chino es humano el perro del año no lo sé no lo sé cuando vaya a pasear ya que estoy junto a ustedes me han dicho que no haga el paseo demasiado corto ni demasiado largo bueno ¿qué me quieren decir? mediano mediano ¿de qué estamos hablando? hay gente que lo saca un minuto al perro no, no, no el perro no le alcanza ni a hacer prácticamente ¿cuánto tiempo hay que sacarlo? entre 14 15 minutos y media hora y después lo guarda sí, sí después lo guarda estamos recomendando 24 minutos como o sea en el último congreso sí finalmente llegamos a este considerando 24 minutos como marca promedio universal del paseo del perro eso está fue regulado de esa manera pero ¿cuántas veces al día eso? bueno lo que recomendamos sí o ¿cuántas mayor cantidad de veces mejor? bueno no pero ¿cuántas? no porque el perro estamos siempre pensando que también hace sus necesidades bueno ah sí bueno una vez por día es un poco a poco para el perro imagínese una situación claro claro por ahí tiene que aguantar el perro toma agua todo el día claro pero uno pico para el perro hay que ponerse en el lugar del perro 24 horas tomando agua pero al final es más fácil la vaca entonces pues la vaca está ahí afuera no hay que sacarla ya está afuera claro así que cada cuánto hay que pasearla la vaca nunca la vaca una vez por año en la rural da la vuelta si tiene suerte ahora bien acá me están hablando de la placa identificativa sí es necesario por si el perro se escapa o algo estamos vendiendo una placa que se le pone en el collar que dice nombre apellido dirección hay que ponerle una atrás y otra adelante ¿no? no en el cuello yo pensé que no no es un auto dice me llamo Bobby si me pierdo si me pierdo llama a este número ¿quién dice eso? en la chapita la placa dice el perro no habla bueno pero está en primera persona este perro se llama Bobby es mejor decir ¿no es cierto? no es así en primera persona le voy a dar mi teléfono soy el dueño genera más empatía ¿qué empatía? yo quiero que me devuelvan el perro nada más si tiene mucha empatía por ahí se lo quedan si me pierdo y me ves carita triste llama a o un mail hola soy el dueño del perro hagamos de cuenta que usted encontró al perro y que me está llamando a mí hola si hola aquí encontré un perro ¿a dónde? que dice lo encontré en la calle en la esquina de ahí de la calle Curapalí y estaba este teléfono dice si me pierdo llama a este teléfono que estoy llamando y pregunta por mi dueño que lo quiero mucho y lo extraño ¿usted es el dueño que lo quiere mucho y extraña? si soy Osvaldo Bonés como le va bueno está temblando el perro yo no estoy temblando el perro el perro está en una crisis ¿cómo en una crisis? y si artículo primero ¿dónde lo encontró al perro? y lo encontramos ahí en un kiosco en la calle Curapalí yo podría ponerlo al teléfono si no sé para qué quiere que lo ponga bueno para ver si lo reconozco ¿y cómo lo va a reconocer? porque usted por ahí encontró otro perro no me está viniendo con ese cuento por ahí me vio a mí me tiene marcado porque ya varias veces me asaltaron me asaltaron claro aquí tengo a su perro y yo les abro la puerta y me entran y me afanan ¿pero a usted no le está faltando su perro? sí pero que usted por ahí se lo agarró al perro no bueno no me lo agarré o ya me vio hay que ver si lo reconoce si lo reconoce claro a ver póngamelo al teléfono ¿usted quién es? a todo esto porque estamos hablando por teléfono con el señor claro es difícil listo entonces corto chau no quédese necesitamos un testigo si me van a tratar así aprovechando que se ha ligado la conversación por favor bueno yo se lo acerco al teléfono no sé si eso es suficiente bueno el señor le habla el perro lo va a reconocer un momento ahora estoy pensando usted no será un cómplice no se me ligó el teléfono señor estaba llamando a otro lado ¿a dónde estaba llamando a ver? ¿a dónde llamaba? a la remisería ah sí es aquí yo soy remisero ¿usted es remisero? o Valdobones sí remisero ¿qué necesita? no quería ver si me podía llevar para el lado de Villaluro ¿ah Villaluro? sí y le está saliendo 500 pesos el viaje ¿pero cómo? ¿500 pesos? yo hago viajes por 300 pesos ¿usted es remisero también? no pero hago una changuita tengo Uber no esos son unos unos miserables los de los Uber son ilegales señor nosotros somos remis ah usted no cambie de tema porque es cliente mío acá tengo su perro a ver traiga el perro a ver venga para acá venga para acá Bobby me parece que lo reconoció ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo decís Bobby? lo reconoció vos no sos Bobby el perro ah disculpe ¿ese es usted o el perro? no es el perro sí me parece que es él ¿sos vos Bobby? ahí está sí es vos mire como llora lo está extrañando lo está extrañando está temblando además escúcheme su perro huele de una manera la verdad que es intimidante ¿cómo huele? está intimidándome ¿no? ¿lo huele a usted? está olfateando desde que sí pero es normal los perros reconoce por el olfateo bueno pero mire esto ya es un poco invasivo yo a veces voy a dos médicos amigos que tengo que uno es especialista en perro y otro en vacas y ellos me dijeron que si es un perro muy oledor y bueno entonces usted lo empieza a oler pero muy sí sí prácticamente no le pido por favor que venga porque bueno no vamos a hacer una cosa ¿y cuándo me lleva a mí? ah claro 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 bueno pero me lleva a mí villaluro y después va no bueno pero de pasada puede venir por el perro señor de pasada la calle curapalí bueno me queda de pasada y bueno pero de algún modo señor me parece que es más importante el perro que un viaje de remis para mí ambas cosas son importantes el perro y el trabajo bueno sí incluso yo al perro lo utilizo en el trabajo ¿para qué? porque bueno yo soy remisero cuando me pierdo claro el perro reconoce todo con el olfato claro lo saco afuera al perro y le digo vamos a casa y el perro y lo sigo pero que no tiene un gps algo no tengo gps tengo un perro bueno sí señor ahora lo tiene usted el perro sí lo tengo yo acá y le pido por favor que venga porque bueno pero le voy a pedir por favor que me pase a buscar a mí primero entonces ¿qué hacemos? ¿quién es? la policía ¿y a dónde llegó la policía? espere ¿llegó a su casa? ¿o al señor? no llegó a mi casa ¿qué quiere? ¿qué quiere la policía? llamé a la policía porque denuncié al perro denuncié que se me perdió el perro ya lo encontré claro se lo tengo yo dígale que lo tengo yo ¿cuál es su dirección? estoy en la calle Amenábar sí 4020 agente sí ¿qué pasa? mire me informan acá que el perro está en Amenábar 4020 sí gracias ahí se fue era yo disculpe queda media cuadra mi casa yo vivo en Amenábar y Carabelas bueno justo ¿quién es? ¿ahora quién es? la policía ¿otra vez? ¿pero qué viene? ah están tocando en mi casa me mandaron de una remisería dice que usted tiene un perro acá sí este bueno lo voy a tener que secuestrar no no que venga el dueño no pero que venga el dueño ¿qué pasa? ¿qué está pasando? no que delito no señor ¿qué está pasando? ¿y usted quién es? ¿cómo? soy el dueño del perro estoy hablando por teléfono con usted ¿qué son esos ruidos que escucho? lo escucho ladrar a Bobby que vino la policía vino la policía acá también vino la policía pero yo se los mandé para allá fueron a buscar el perro yo veo el patrullero acá desde la ventana está la policía en la puerta del señor ah pero usted vive cerca del señor sí a media cuadra en la calle Menavar y Carabelas bueno venga no sé qué hace la policía aquí por favor bueno pero usted tiene que esperar que vaya yo no yo con la policía no quiero saber no bueno yo le entrego al perro a la policía señor pero yo vivo en José León Suárez y bueno pero bueno lo voy a buscar yo está bien no pero si el remisero es él no yo hago viajes de Uber ¿quién es ahora? la policía otra vez la policía nunca vi tanta cana en un programa soy yo el vecino ah pero soy policía yo ¿qué quiere que haga? pero ¿por qué no lo dijo desde el primer momento entonces? porque tengo colegas suyos acá porque no me puedo meter en la jurisdicción el dueño sigue golpeando la puerta ¿quién es ahora? soy yo el dueño del perro que me me corrí hasta su casa que rápido llegó José León Suárez ese es mi león soy remisero no se olvide ah bueno sí el rapi flet finalmente aquí está su perro no momentito que me lleve a mí a Villaluro bueno pero que se lleve el perro señor ¿por qué no vamos todos a Villaluro? ¿sabes que yo en Villaluro tenía una novia? ¿y por qué no le damos una sorpresa? ¿cómo se llamaba? Raquel es mi novia pero ¿qué es la única Raquel de Villaluro? ¿quién es? Raquel no me digas que Raquel también es policía no es ladrona te vengo a visitar pero bueno entonces estamos todos ¿por qué? ya estamos todos ya que estamos todos ¿por qué no hacemos una una pausa? una pausa muy bien continuamos en La Venganza Será Terrible en nuestra versión sin público presente ya muy pronto nos volveremos a presentar en Buenos Aires y en San Juan también ¿eh? a donde estaremos allí el día 5 el 5 de octubre en San Juan y el 4 en nuestro Caras y Caretas de Buenos Aires en la calle Venezuela 330 y bueno llámelo al sordo no más y ya llega a los estudios de N750 nuestro querido nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganser y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira bueno muy bien maestro buenas noches buenas noches Moreira ¿cómo le va? ¿cómo anda Barton? ¿cómo anda maestro? bueno a ver el maestro se expresa así sí él se expresa así y consideramos que es un estado de ánimo tirando abajo sí no quiere regresar no tiene otra octava más porque si no está triste el maestro bueno sueño querido le piden varios coinciden en sueño querido por ejemplo bien los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó mi pobre vieja en su pesar lloro de pena y en alas de mi sueño no abandoné el hogar el porvenir interrogé y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños pero desperté sueño querido de mi tierna y bella juventud fuiste espantado por la negra ingratitud solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador por eso cuando llega cuando llega mi alma al lúgubre de hablar de las campanas me dan ganas de rezar sueño querido ha pasado ha pasado a tu carroza para siempre ya te has ido y no volverás bueno a ver más pedidos que llegaron a través del facebook de la venganza será terrible tu casa ya no estás podría ser tu casa ya no está tu casa ya no estás ¿en qué quedamos? ¿quién no está? ¿usted o su casa? veo que esas personas que agregan heces por las dudas por las dudas porque más vale que sobre que false en vez de se come las heces si las escupen las escupen empieza a escupir todas las que se comió bueno algo de eso me está pasando a mí muy bien tus casas ya no están podría ser adelante aquella juventud de la emoción primera aquella enredadera de rosa y pará ya son como el perfume de un libro muy viejo tan solo son recuerdos tu casa ya no está más allá no está y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljime de luna y brocal y allá en el viejo patio de olor a jazmines reglarán en la rayuela las ansias de andar ya no vendrá con tus ojos de trigo ya no tendrás el vestido percal y el ayer el ayer ha partido tus ojos han dormido tu casa ya no está y ya no hablarán tus muñecas de trapo ni el agua mansa del último adiós tú que podrías traerme el ayer te has marchado en tu arroba de flor tu casa ya no está señores bueno maestro usted me viene debiendo el viejito del acordeón hace tiempo el viejito de la misma a ver si atienden allá señor que esto es una radio a ver quién viene yo mientras tanto voy a tocar el viejito del acordeón el viejito del acordeón ¿Por qué no se acerca? ¿Y el espetá contra la pareja allá? ¿Por qué se viene haciendo? Estaba afinando el instrumento. A ver, ¿cómo le quedó? Esa trompeta la manda a lustrar a un lugar. A una mueblería. O la lustra a usted mismo. Una mueblería, le pasan, mire cómo está. ¡Oh, señor! ¿Cómo refleja, eh? Hay que pasarle el brazo. Sí, claro. ¿Usted no usa brazo? Sí, claro. Primero le queda todo opaco. Sí, y después a usted le pasa una franela, discúlpeme la expresión. Un brillo. ¿De un cepillo, no? No, se raya todo. Se raya todo. Esto es como una joya. Claro, cuidado. Ahora, cuidado porque el brazo me parece que es un poco venenoso. Sí, sí. Si usted le pone mucho brazo en la embocadura de la trompeta. Se traga todo. Después se traga todo el brazo y se le lustra el tubo digestivo. Por dentro. Por eso se lo ve a Guilespi tan brillante últimamente. Sí, se le está lustrando. Debe ser por eso. Bueno, a ver, hay pedidos que involucran a este instrumento. Ningún problema. Si le parece. Como por ejemplo, Insensatez, que es un clásico. Ah, bueno. Podría ser. Un, dos, tres y... 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 Javier Macerano. El mediocampo es él. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. ¿Está como para hacer Blue Moon, por ejemplo? Algo así, sí, puede ser. A ver, ¿está la guitarra afinada? Sí. No. Sí, sí, sí. ¿En qué tono la hacemos? Ah, no sabíamos. Do bemol. Mi bemol. Sí, bueno. Mi bemol, mi bemol. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos marcharnos con la promesa de regresar y nada más. Creo que es momento de que ustedes mismos puedan decidir qué tema van a interpretar. A mí me gustaría que ponga el dedo yo. Bueno, a ver si va a su tema. No, no, en la lista esta, no puede ir por otro lado. En esta lista. Este. Carla, cuando llegaste a esta tierra, Tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!